Tras recordar que el ejercicio del derecho tiene mala prensa por la frase de antaño que reza entre abogados TVAS, la segunda vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia recomendó a los profesionales del derecho trabajar apegados a la ética y la honorabilidad. Media Germán Brito se expresó en sus términos al tomar el juramento de 161 nuevos abogados. La decencia no es incompatible con el éxito en esta profesión. Cuesta, pero se tiene una profunda satisfacción. Al acto realizado en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, participaron los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia.